Hay un problema. Tengo un problema. Quiero quejarme. Quiero cambiar este bolso. Quiero cambiar este reloj. ¿Se puede cambiar esta muñeca? ¿Se puede cambiar esta camiseta? ¿Se puede cambiar esta cámara? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es demasiado grande. Es demasiado pequeño. Es muy corto. Tengo otro igual. Está roto. Está estropeado. Está rasgado. No funciona. Hay un agujero. Hay una mancha. Le falta un botón. No le gusta a mi madre. No le gusta a mi hermano. ¿Tiene usted el recibo? Sí, quiero un reembolso, por favor. No, fue un regalo. Sí, puedo cambiarlo. No puedo devolverle su dinero, pero puedo cambiarlo. No tengo otro, pero lo tengo en... No se puede cambiar sin recibo. Gracias, está bien. No estoy satisfecho. Quiero hablar con el director. Roleplay. Quiero cambiar esta falda. ¿Por qué? Es demasiado grande y la quiero en negro. No la tengo en este color. ¿Quiere otro color? Bueno, sí, en rojo. ¿Tiene recibo? No lo tengo. Fue un regalo. Entonces lo siento. No se puede cambiar ni devolver el dinero sin recibo. Quiero hablar con el encargado. Y quiero un reembolso. Ayer fui de compras con mi amiga. Fuimos en su coche y fue tan fácil. El aparcamiento está debajo de los grandes almacenes. Se aparca y se toma el ascensor y ya está. Si llueve no te mojas. Fuimos a tomar algo en el restaurante. Está en la novena planta. Hay una vista preciosa de Barcelona y de la plaza de Cataluña. Comimos el menú del día y fue riquísimo. Afortunadamente teníamos mucho tiempo y pasamos una hora allí charlando. Después de comer compramos mucha ropa para los niños que vuelven al colegio la semana que viene. Había mucha variedad y los precios no eran demasiado altos. En las rebajas compré zapatos para el chico y unas camisas y un jersey para mi hija. Voy a volver el mes que viene para empezar la compra para Navidad. Venden unos regalos muy buenos y no son tan caros. El sábado pasado fui de compras a unos grandes almacenes. El viaje en coche duró una hora y había tanto tráfico. El aparcamiento estaba lleno y no había sitio para aparcar. La próxima vez tomaré el autobús. Al llegar fuimos a tomar algo en la cafetería. Hay que subir hasta la última planta y al ascensor no funcionaba. Llegamos muy cansados. Tomamos un café y un pastel. No me gustaron mucho. El café estaba frío y el pastel sin sabor. Compramos ropa y unos regalos y fuimos al supermercado en el sótano. Hay muchas cosas pero la fruta es más fresca en el mercado. Antes de salir fuimos a hablar con el director pero fue una pérdida de tiempo. Lo pasé fatal y no pienso volver. Ayer fui de compras con mi amiga. Fuimos en su coche y fue tan fácil. El aparcamiento está debajo de los grandes almacenes. Se aparca y se toma el ascensor y ya está. Si llueve no te mojas. Fuimos a tomar algo en el restaurante. Está en la novena planta. Hay una vista preciosa de Barcelona y de la plaza de Cataluña. Comimos el menú del día y fue riquísimo. Afortunadamente teníamos mucho tiempo y pasamos una hora allí charlando. Después de comer compramos mucha ropa para los niños que vuelven al colegio la semana que viene. Había mucha variedad y los precios no eran demasiado altos. En las rebajas compré zapatos para el chico y unas camisas y un jersey para mi hija. Voy a volver el mes que viene para empezar la compra para Navidad. Venden unos regalos muy buenos y no son tan caros. El sábado pasado fui de compras a unos grandes almacenes. El viaje en coche duró una hora y había tanto tráfico. El aparcamiento estaba lleno y no había sitio para aparcar. La próxima vez tomaré el autobús. Al llegar fuimos a tomar algo en la cafetería. Hay que subir hasta la última planta y al ascensor no funcionaba. Llegamos muy cansados. Tomamos un café y un pastel. No me gustaron mucho. El café estaba frío y el pastel sin sabor. Compramos ropa y unos regalos y fuimos al supermercado en el sótano. Hay muchas cosas pero la fruta es más fresca en el mercado. Antes de salir fuimos a hablar con el director pero fue una pérdida de tiempo. Lo pasé fatal y no pienso volver. Ayer fui de compras con mi amiga. Fuimos en su coche y fue tan fácil. El aparcamiento está debajo de los grandes almacenes. Se aparca y se toma el ascensor y ya está. Si llueve no te mojas. Fuimos a tomar algo en el restaurante. Está en la novena planta. Hay una vista preciosa de Barcelona y de la Plaza de Cataluña. Comimos el menú del día y fue riquísimo. Afortunadamente teníamos mucho tiempo y pasamos una hora allí charlando. Después de comer compramos mucha ropa para los niños que vuelven al colegio la semana que viene. Había mucha variedad y los precios no eran demasiado altos. En las rebajas compré zapatos para el chico y unas camisas y un jersey para mi hija. Voy a volver el mes que viene para empezar la compra para Navidad. Venden unos regalos muy buenos y no son tan caros. El sábado pasado fui de compras a unos grandes almacenes. El viaje en coche duró una hora y había tanto tráfico. El aparcamiento estaba lleno y no había sitio para aparcar. La próxima vez tomaré el autobús. Al llegar fuimos a tomar algo en la cafetería. Hay que subir hasta la última planta y el ascensor no funcionaba. Llegamos muy cansados. Tomamos un café y un pastel. No me gustaron mucho. El café estaba frío y el pastel sin sabor. Compramos ropa y unos regalos y luego fuimos al supermercado en el sótano. Hay muchas cosas, pero la fruta es más fresca en el mercado. Antes de salir fuimos a hablar con el director, pero fue una pérdida de tiempo. Lo pasé fatal y no pienso volver.